Comunicación con nuestro analista, don Roberto Centeno. ¿Qué tal, don Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo cree usted que debemos interpretar este anuncio de la coordinadora de presos, de que no van a hacer más Ongu y Torris, más homenajes así públicos y que lo van a reducir al ámbito privado? Bueno, vamos a ver. Primero yo quería recordarle a nuestros tres espectadores cómo empezó esta historia y cómo hemos llegado hasta aquí. Porque si no, no se entiende nada. Miren ustedes, el 20 de octubre del año 2011, se consumó la más vil traición a España y a los españoles desde Fernando VII. El indigente mental y guerra civilista, y hoy al servicio de las narcodictaduras más sanguinarias del planeta, pero como es bien sabido, pagan espléndidamente Rodríguez Zapatero, rindió a España ante la organización terrorista ETA, que estaba completamente destruida. Llevaban un año sin matar, es bien cierto, pero no mataban porque las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les deshacían los comandos a las dos semanas de haberlos creado y les impedían realizar asesinatos. Y este canalla los blanqueó y los colocó, nada más y nada menos que, digamos, como un partido político. Tengo que decir que Mariano Rajoy, que tomó el poder a los pocos meses, confirmó esta canallesca traición a España por parte de este miserable. Bien, lo que digan los presos y tarras, que entiendo es lo que les ha pedido el sátrapa de Moncloa, es decir que, bueno, que aunque el Partido Socialista permite perfectamente el que se homenajee a estos canallas y a estos asesinos, que ellos no son buena gente, van a coger un perfil bajo. Bueno, eso que se lo ponen a su día porque verdaderamente es repugnante y repulsivo. Lo único que demuestra esto son dos cosas. La primera, que Sánchez, que es un auténtico miserable, y un auténtico canalla para los españoles, es, a pesar de todo, muy listo. Y esto le ha permitido, y esto es la única ventaja que yo me veo a todo este asunto, ha permitido marginar casi completamente al PNV. El PNV lleva traicionando a España desde los años 30, cuando la guerra civil ya se ofreció a Gran Bretaña para que se anexionara Euskadi, no sé cómo lo iban a hacer porque Alaba estaba en manos de los nacionales y eso lo iban a tener muy difícil y parte de Iquiputuá. Pero quisieron, traicionaron a la República y luego después rindieron completamente a sus budaris, a los italianos, dejando completamente tirados a los asturianos y santanderinos que habían colaborado a la defensa de Vicayá. Es decir, son una panda de traidores. Pero es que ahora, estos tíos, pues de la transición, por una serie de hechos que yo presencié además personalmente, es que se llevan 14.000 millones al año que nos roban. Porque no solamente es el tema del cupo, es que el IVA de todos los productos fabricados en el País Vasco y que se venden fuera del País Vasco, se ingresa en las diputaciones forales. Miren ustedes, esto es como si los coches, los BMWs y los Mercedes que nos venden Alemania, el IVA de esos coches se ingresara en Alemania. Es de verdadera vergüenza. 14.000 millones nos roban estos tíos. Bueno, pues han pasado a un segundo plano. Tan es así que parece, parece, ya veremos, que Sánchez les va a hacer pagar más por el cupo. Y desde luego han perdido esta capacidad de presión, de chantaje y de traición que llevan ejerciendo desde que empezó la transición. Don Roberto, está claro que el acuerdo entre Sánchez y Bildu lo hemos visto, han apoyado los presupuestos, les han convertido en socios. Está el tema del cupo vasco, están las concesiones de que los niños navarros vean los dibujos animados en euskera que emite la televisión vasca. Pero hay parte de pacto secreto que ya no es tan secreto porque el propio Arnaldo Otegui lo confesó en esa reunión cuando dijo que tenía en el frontispicio el tema de los presos y que, por tanto, él estaba dispuesto a apoyar los presupuestos de Sánchez a cambio de la excarcelación de presos. Nos creemos, ¿verdad, don Roberto, de que en los próximos meses vamos a ver un desfile constante de criminales de ETA saliendo de la cárcel? No, no tenga usted la menor sombra de duda. Bueno, vamos a ver, lo tendrán que hacer bastante deprisa porque la situación económica está de mírame y no me toques. Miren ustedes, es que ayer supimos que el índice de miseria, que es un índice muy conocido de los economistas, que mide la situación económica fundamentalmente de la clase media y de la clase trabajadora, es decir, la gente que cobra de una nómina, somos el número uno en índice de miseria de Europa y el número tres del mundo desarrollado. Yo no sé hasta cuándo, bueno, la situación de agricultores, de ganaderos, de transportistas, de los autónomos, es simplemente de ruina total. Yo no sé a qué esperan estos tíos para salir a las calles y pedir la disminución de este gobierno. Yo no creo que vaya a durar tanto tiempo como para escarcelar a los 180 canallas y criminales. Se tendrán que dar mucha prisa, pero a lo mejor se la dan. Bueno, la verdad es que lo preocupante y usted lo que va a decir es la nefasta situación económica en la que nos encontramos. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Fernando.